Ahora no, no ha llegado aún. Es porque Erika no le ha dicho nada. Debemos seguir esperando. Pero a lo mejor está buscando a Camilo para matarlo. Es imprescindible que Camilo se entere. No, hija, tenemos que seguir esperando. Además, no sabemos qué ha pasado con la hermana de Camilo. Yo sé que es muy difícil, hija, de verdad, pero tenemos que quedarnos aquí. Mamá, búsqueme las balas de estar. Si tengo que defender a mi hijo, a Camilo o a mi vida con ella, lo voy a hacer. Ya no tengo salida, mamá, no tengo dónde ir, no tengo dónde esconderme. Pero yo no voy a permitir que esa burbeja no me date. No soporto más esta espera. Me siento tan culpable. Si lo hubiese obligado, Teresa estaría aquí con nosotros. Leonor, que no es el momento para la culpa. Lo que va a pasar, pasa y no se ponga así. Consenso tiene razón, Leonor. Ahora lo que nos toca es esperar noticias. Pero yo le juro, si tengamos que vender nuestras tierras, salir de esta casa, así nos quedemos en la calle. A mi hermana la vamos a recuperar. No me pida que sea fuerte ahora, Camilo. Usted sabe que yo lo he sido, pero con el trabajo, para defender estas tierras. Pero es que ahora, sencillamente, yo siento que me estoy muriendo. Camilo, me disculpa que no lo haya acompañado en esta tragedia, pero me tuve que quedar en el salón. No se preocupe, Erika, yo entiendo. No hay noticias de Teresa. Ay, mi amor, ¿por qué no descansa, sí? Yo le voy a preparar una infusión para que se tranquilice. Tienes razón. Es verdad, yo necesito reponerme para salir mañana a buscarla a primera hora. Esa es Otilia. Pero que a mí... Me encanta. Cállese, Otilia, que la pueden escuchar. Y acompáñeme a hacerle la infusión a mi maridito, que estos son los momentos en los cuales yo lo tengo que apurrar. Hola. Un segundo. Buenas noches, señora. Buenas noches. Yo soy Lissandro Restrepo, el hijo del jefe civil. Sí, sí. Supe lo que pasó y mi amigo y yo vinimos a... Ayudarles, pues. Gracias. Pasen adelante, por favor. Pasen. Tomen asiento y ya les llamo al señor Camilo. Por servicio. La verdad, Camila. Es que yo nunca llegué a imaginarme que Lissandro iba a reaccionar así. Es que en el fondo, a pesar de todo, yo sigo creyendo que mi hijo es un buen muchacho. Yo quisiera creerlo también, papá. Pero hay algo que no me convence. Ajá. ¿Y eso qué será? Mire, papá, a mí me cuesta decírselo, ¿ves? Pero es que a usted no le parece muy extraño que mi hermano Lissandro decidiera ayudar justo en este momento. Yo quisiera creer que ese muchacho es sincero, pero por si acaso, yo lo voy a estar observando muy de cerca. Y necesito que usted me ayude en eso. ¿Está? Usted está loco. Métenos en esta casa, nos puede traer más problemas. Usted tranquilo, Rafael. Mire, relájese. Es mejor que nos vean dispuestos a ayudar, para que no sospechen de nosotros. Lo de las fueras sí es fácil. Claro que lo es, Rafael. Es que es perfecto. Nosotros tenemos a la muchacha. Y bueno, ya pedimos el rescate. Y no hay vuelta atrás. Nosotros tenemos objetivos. Y esos objetivos los voy a cumplir. No me pienso echar para atrás. Entonces, son ellos. Ellos secuestraron a mi cura. Mire, quédese quieta. Que aquí la única que puede amenazar que él salga a vos soy yo. Porque yo sé que usted y Camilo son amantes. Todo se derrumbó, hijo. Quizás mi mamá tenga razón. Tenga que buscar un lugar donde ocultarme. Camilo, tienes que saber lo que está pasando. Pero yo no puedo dejarlo aquí. Solo. En merced de Bejarano. ¿Qué es lo que pasa, Bejarano? ¿Qué quiere? Quiero que me diga qué es lo que pasa entre la mujer de Camilo y usted. Porque yo no me trago ese cuento. De mi toco, ¿cuál? Así que díganmelo de una vez. ¿Qué es lo que me está ocultando, Isabel? Díganmelo porque no me repito. Buenas noches. Buenas noches. ¿Espera a nadie? Señora Erika. Bueno, nosotros vinimos a ponernos a la orden para ayudarnos de Teresita, pues. Ya la noticia se corrió por el pueblo y... Bueno, nosotros vinimos a ponernos a sus órdenes. Se les agradece la intención. Ay, Teresita es tan joven. La pobreza está tan asustada. Sí, sí, debe estarlo. Pero hay que tener esperanza de que va a estar bien. Que no le pasará nada. De corazón espero que así sea. Esta región se ha vuelto tan peligrosa últimamente. A mí misma me asaltaron hace algún tiempo. ¿Ustedes no supieron algo? Bueno, pues no, señorita. No saben nada de eso. Mire, mi padre ha estado trabajando bien duro. Aconsegué esos bandoleros, pero... no se ha sabido nada. Buenas noches. Buenas noches. Mi amor. Los muchachos vinieron a ponerse a la orden para ayudar con lo de Teresita. Doctor Rivera. Lamento mucho lo de Teresita. Bueno, mi amigo y yo nos animó a poner a disposiciones de ustedes, pues. Para ayudar en lo que se pueda. Mire, Isabel. Yo quiero saberlo todo. Quiero saber que estaba hablando usted con la mujer de Rivera que parecía en don Leona. Lo que escuchó, lo que Erika le dijo. Pero yo no le creo nada. Así que dígame la verdad. Si no me cree, ¿por qué no aprovecho y le pregunto a la esposa del doctor Rivera? ¿Por qué le estoy preguntando a usted? No entiendo por qué me habla con tanta furia de Jarano. Está hablando como si me estuviese acusando de algo. ¿Se puede saber de qué? Elizabeth, el juego, ¿saben? Respóndame. Dígame que está hablando de Camila, ¿verdad? No sé cómo se enteró, pero la esposa de Camilo lo sabe, Virgilio. Lo único que parece ignorar es quién es el padre de Javier. Me lo supuse. Tarde o temprano, esto se iba a saber. Y además, mi hija lleva todas las de perder. Pero no es el momento de acusar o de lamentarse. Lo único que importa es lo que puede estar pasando ahí arriba, entre Isabel y Bejarano. Yo lamento tener que estar en esta silla y no haber acabado con ese condenado cuando tuve la oportunidad. Ya no se puede cambiar el pasado. Lo importante es el presente. Yo no creo que Bejarano sepa nada, pero me preocupa sobremanera lo que planea esa mujer porque si no lo dijo aún es que está preparando algo muy feo. Tienes razón. Tenemos que actuar rápido, tomar acciones definitivas para proteger a Isabel. Algo hay que hacer porque el peligro es inminente. Si Saúl llega a enterarse de la verdad, ya sabemos de lo que sería capaz. Nada de eso va a pasar porque yo no lo voy a permitir. Bejarano, no sea terco. Y si no me cree, hable con Erika. Últimamente ustedes están muy cercanos. Háblele golpeado como lo hace conmigo. Emplácela como a mí. Lo que pasa es que esa señora no es mujer mía. Mi mujer es usted. Por eso le pregunto a usted qué pasó en la fiesta. ¿Por qué estaba peleando con Erika? Hablábamos cosas de mujeres, como ella ya le dijo. Hablábamos sobre el secuestro de la hermana del doctor Rivera, sobre su embarazo. Y hablábamos de Javier. De cómo desapareció según ella y cómo yo no le creo. Por eso discutíamos. Y por favor no me haga más preguntas. Entonces estaban hablando otra vez del muchachito. Ya se lo dije, Bejarano. Sí. Y por favor dejemos esta conversación tan desagradable hasta aquí. Javier está dormido y yo quiero descansar de su interventura. Tengo que buscar a Camilo y tiene que saber todo lo que está pasando. Este pueblo es una caldera a punto de explotar. ¿Por qué dice eso? Porque presento que algo más pasó en esta fiesta y tengo que estar prevenida, Romana. No puedo permitir que nadie se adelante a mis planes. Celina, ¿y se puede saber qué es lo que planea? Justicia, Romana. Mi propia justicia a costa de lo que sea. Le agradezco entonces su disposición. Mañana a primera hora vamos a reanudar la búsqueda y espero que de verdad podamos encontrar a mi hermana. Cuente con nosotros, doctor Rivera. Esa muchacha nos preocupa bastante. Además, esos hombres son bien peligrosos. Además, yo creo que debería usted acceder a sus peticiones. ¿Pero ustedes tienen alguna idea de dónde podamos encontrarlos? No, no, señora. Pero bueno, yo voy a estar en la jefatura civil. Cualquier cosa que sepa, yo les aviso. Ustedes lo agradeceremos entonces, Elizondo. Muchacha, pasen buenas noches. Erika, a mí la visita de esos muchachos me parece muy extraña. yo sentí de verdad a esos muchachos preocupados. Menos mal que todavía hay gente buena en este pueblo dispuesta a ayudar. ¿Qué puede, Saúl? ¿Por qué está tan callado? ¿Qué lo tiene tan pensativo? Usted sabe, Budelio, que cuando viene entrando el agua, el ganado levanta el hocico poniendo el agua a cero. así no llueva, así no haya una nube en el cielo. ¿Qué me quiere decir? No entiendo. Esto yo no sé, pero tengo un mal palpitar aquí adentro. ¿Qué es lo que está presintiendo? No sé. Hay algo que no me gusta, algo que, algo que no esté en su sitio. ¿Tendrá algo que ver con la hacienda? Pero no sé, Budelio, eso es lo que me inquieta. Pero es que, es que tengo este mal palpitar. me voy a dar mareo, Budelio. Lamento tanto toda esta situación con Teresa. De haberlo sabido nunca hubiese dado la noticia de mi embarazo. Ay, Erika, por favor, no diga eso. Es la verdad. Mi embarazo pudo haber sido un momento muy feliz para nosotros. Y sin embargo, ahora pasó un segundo plano. Yo no he dejado de pensar ni un segundo en esa situación. No parece estar muy contento con la idea. Es que me tomó de sorpresa, eso nada más. Con las cosas como están entre nosotros, le juro que yo quisiera no estar embarazada. Quería abandonarme, Camila. Y ahora se siente comprometido a no hacerlo. Escúchame, en este momento no tengo cabeza para otra cosa que no sea lo de Teresa. Por favor, Erika, entiéndame. Tiene razón. Camilo, discúlpame. Solo que he estado muy preocupada por nuestro hijo. Solo quiero que sepa que si usted está esperando un hijo mío, Erika, yo jamás la voy a abandonar. No. 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 Habrá tiempo, Tidia. Ahora lo único importante es Isabel. Si Saúl se entera, la va a matar. Y a Camilo también. Tengo que hilar muy fino. Ahora debo estar preparada para cualquier cosa. El plan es revisar toda la región detenidamente porque no hay mucho más que hacer. A mí me sigue preocupando que si los secuestradores se enteran que estamos tras de ellos, hagan algo en contra de Teresita. Doctor Lidera, gusto verlo. ¿Cómo está, Lizardo? Bueno, con permiso. Doctor Lidera, vine a ayudarlo para seguir buscando a Teresita. ¿Ponemos el camino, Camilo? Claro que sí. Manténgame informado ahora, Estepo. Venga con nosotros, Lidia. Yo también voy a lo de la muchacha. Pero en un rato, papá. Mire, Godelio, voy a ir con algunos hombres nuestros y busqué la muchacha esa que está perdida, ¿sabe? Es que yo no le quiero deber nada a los Rivera. Y como él fue el que encontró al catirito, entonces yo no quiero deudas con él. ¿Se entendió? Bueno, tranquilo. Mire, Godelio, a mí no me gusta nada lo que está pasando. Y tampoco me gusta que venga gente a hacer lo que le dé la gana aquí en mi territorio. Así que me los busca, que yo quiero saber quiénes son. Bueno, hay petróleo y mucho hombre nuevo en esta tierra. Que de paso vienen mañosos. No beba tanto, mire que se puede enfermar de nuevo. ¿Dónde va usted? A la escuelita. Yo le dije que no quería que saliera. Ahora usted está mal y sigue bebiendo. Lo único que hace con eso es destruirse, ¿sí? ¿Sal? ¡Izal! 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 No puede. ¿Qué será lo que me está pasando a mí? ¿Usted todavía por aquí? ¿No es que estoy desayunando, pues? ¿O es que ahora en esta casa no se puede comer? Bueno, pensé que estaría buscando a Teresa. Déjeme en paz, que es muy temprano para sermones. Ay, Lisandro, yo solo le recuerdo que mi papá aún no está muy seguro de su cambio, ¿yó? Él todavía tiene bien fresquito el recuerdo del arma que usted cargaba el otro día. Mire, Carmelina, váyase a los moños, a pintar, bordar, no sé. Caray, yo dije todo lo que tenía que decir, pues. Usted nos va a meter a toditos en problemas, Lisandro, de eso estoy segura. Buen provecho, ¿oyó? ¿Para qué se va a y cierra la puerta si vuelve a entrar, pues? ¿Cómo está, Lisandro? ¿Cómo le va, Elita? Yo no vine a hacer relaciones públicas. ¿Se encuentra su padre o su hermano? Estoy solito y para lo que usted diga. Se equivoca conmigo, que yo vine a hablarle de algo muy importante. ¿Y qué será? De Teresa Rivera. ¿Qué me pasa, mamá? ¿Qué me pasa, mamá? Es un hombre fuerte. Fuerte. Ni siquiera el toro. El toro pudo, pudo arrancarme la vida. Pero ahora, ahora, mamá, me siento débil. Me siento sin fuerza. ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? No tengo idea de lo que usted me está hablando. No me tome por tonta, Lisandro. Teresita es una niña muy frágil y algo malo le puede pasar. Yo le dije que no sé nada de ese asunto. Bueno, si me disculpa, pues, que yo tengo cosas que hacer. Usted está muy tenso. ¿Será que tiene algo que decirme sobre Teresita? Mire, señora Erika, yo no sé qué vino usted. No me gusta su tono. Yo no sé nada de ese asunto. Usted está muy nervioso. Está temblando. Hasta la voz le tiembla, Lisandro. Mire, señora Erika, cuando yo sepa algo, yo... Mire, muchachito, dejémonos de jugar, ¿sí? Yo sé que usted tiene en su poder a Teresa Rivera. Ayúdame, Dios mío. Ayúdame a escapar de aquí. ¿Qué fue? ¿Qué fue, muchachos? ¿Qué le pasa? Es que... Es que tengo mucha sed. Cuidado que yo le doy un poco de agua. También le puedo preparar el desayuno si quiere. No sé ni cuando es de día ni cuando es de noche. Me puede quitar la venda de los ojos, por favor. ¿Qué? ¿Qué? No, pero yo no lo puedo hacer. ¿Dónde viene? ¡Quién estoy ahí! ¿De dónde viene esa risa? Ya basta de mentiras, Lisandro. Yo anoche lo escuché cuando usted estaba en mi casa. Quédese quieta, señora. Quizás fue que usted escuchó mal, pues. Yo escuché perfectamente y sé quién es usted. Y ahora estoy casi segura de que usted también fue uno de los hombres que me asaltó. Yo lo siento por usted, señora. Pero una mujer tan bella no debería meterse en asuntos peligrosos. ¿Me está escuchando? Le aconsejé que no intentara nada en mi contra. Se lo advertí, Lisandro. Comete una tontería, señora. Baja el arma, señora Erika. Mire, ¿podemos negociar? Me encanta ver un hombre con miedo. ¿Usted no era el poderoso? ¿O es que acaso necesita de una careta para recuperar su valor? Adelante. Cuidado, se le escapa un tiro. Por supuesto que se me puede escapar un tiro, pero solo si usted no se queda quieto. Así que le aconsejo, Lisandro, no cometa una tontería. No. Mire, yo no voy a hacer nada. No. ¿Yo estoy dispuesto a negociar, pues? Muy bien. Negociamos. ¿Dónde está Teresa? Ella está bien. ¿Dónde? Bueno, ella está oculta. Está atada, pero... pero está viva, yo se lo juro. más le vale, más le vale, más le vale. Yo no entiendo su preocupación por Teresa. Usted no parece ser una señora a la que le importe mucho la gente. ¿Qué sabe usted de mí? Teresa es mi cuñadita. Yo no quiero que le pase nada malo. Porque si algo malo le pasa, voy a tener que postergar algo que no quiero. lo que no estamos entendiendo cuál es el plan. ¿Usted tiene agallas? Bueno, yo lo que tengo, me sobra. ¿Qué quiere que haga? Bueno, me imagino que algo debo ganar por eso. sin prisa, Lizana, que si usted hace lo que yo le digo, va a ganar mucho dinero. Mucho más de lo que usted ha deseado alguna vez en su vida. Mucho más de lo que vale la vida de Teresita. Bueno, entonces yo soy el hombre pese trabajo. que vale más una... Si nos separamos. No voy a buscar por los lados de la pinta pequeña. Delirio, vaya por los lados del río. Yo me voy bordeando el estero. Hay tiempo que perder, vámonos. Ay, no quise llegar a algún mensaje. Si supiéramos aquí, Estilita. Si por lo menos supiéramos qué quieren exactamente. Pero cálmese, en el honor. Mi apaya y el doctor Camilo ya la están buscando y de seguro que la van a encontrar. No se preocupen. Es que hace horas que no tenemos ni una nota, ni un mensaje, ni nada. Ay, no diga eso, en el honor. A lo mejor don Humberto la está protegiendo. Yo cuando estoy asustada pienso en mi mamá y yo siento que ella me protege. Preparé algo para que desayune. No se moleste, no quiero comer. Usted debería comer algo. Lo que debería es estar libre. Bueno, se lo voy a guardar para que se lo coma más tarde. Y agua, ¿quiere un poco de agua? Está bien. que se me acabó todo el agua que tenía aquí. Preparé una jida que está aquí cerca. Enseguida vuelvo. pero yo voy a salir de aquí. Tengo que salir de aquí ahora. Ay, ay. Ay, 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 ayúdame a escapar, por favor. Ay, ¿Quién será ese jinete? ¡Ah, Lirio! No he visto nada. No, yo tampoco. Yo tampoco he visto nada, soy muchoso. Ahí está la Teresa. Cada minuto que pasa la situación se torna más peligrosa. Vamos por allá. Isabel, es bueno verla por aquí. Buenos días, padre. Buenos días. ¿Le sucede algo? Estoy muy angustiada, padre. Necesito su ayuda. Está bien. Dígame de qué se trata. Erika sabe de mi relación con Camilo. Ella sabe que su esposo y yo son mis amantes. Tengo a ese imbécil en mis manos. Bebas eso rápido. No vaya a ser que la descubran bebiendo. ¿Y cómo lo va a explicar si se supone que está embarazada? Menos mal que esta pesadilla en este inmundo pueblo se va a acabar muy pronto. Me tiene nerviosa, Erika. Usted hace las cosas y ni siquiera me las consulta. ¿Usted confía en Lisanne? Yo no confío en nadie. En nadie, Otilia. Ni siquiera en mi sombra. Pero si a ese imbécil se le ocurre traicionar, le juro que yo lo mato. Pues debería confiar en mí. Que no hago otra cosa que andar para arriba y para abajo con usted. Erika no puede seguir actuando sola. Este es un plan de las dos. Yo necesito saber qué es lo que piensa hacer ahora. Y lo vas a ver. Pero por ahora solamente le puedo adelantar, Otilia. Que Isabel Sarmiento no tiene ni idea de lo que le espera. Ayer en la fiesta, Erika me dijo a mi cara que sabía que Camilo y yo eran... que nos amábamos, padre. Lo sabía, Isabel. Tarde o temprano esto se iba a saber. Lo que me extraña es cómo Erika no le ha dicho nada a Saúl. Esa mujer tiene un plan, padre. Es muy hábil. Pero tarde o temprano Ejará no se va a enterar y va a ser el fin. Me va a matar a mí y va a matar a Camilo. Ni lo diga, Isabel. Ni siquiera lo piensa. Es la verdad, padre. Usted lo sabe. Ese hombre es capaz de cualquier cosa. ¿Camilo? ¿Él está enterado de la situación? No he podido decirse. Lo está buscando a su hermano. Pero debo encontrarlo, padre. Debo prevenirlo. Isabel, ¿por qué no se les ha ocurrido el tiempo? Me he tentado muchísimas veces, padre. Pero Ejará no siempre me descubre. De todas maneras, si él se entera de la verdad, no va a haber ningún lugar seguro ni para mí ni para Camilo. Y tengo miedo, padre. Pero sobre todo por mi hijo. Mire, Isabel. Por más violento que sea Saúl, no creo que le vaya a hacer ningún daño a su hijo. Yo lo sé que tanto sepa Erika, padre. Pero yo tengo que decirle algo. Y tiene que prometerme que guardará ese secreto. Está bien, Isabel. Dígame de qué se trata. Ejará no no es el padre de Javier. El verdadero padre de Javier Escamilla. Mi Julieta es rebelde. Mi hermanita querida, ¿dónde estará? No, yo diría sí, Ña Leonor. ¿No le parece si le rezamos mejor a la virgencita? Venga, Leonor. Es una infusión. No me diga que no que sea bueno para los nervios. No quiero, Estilita. No me provoca nada. Ña Leonor, disculpe. Tómeselo. Tiene que estar fuerte, ¿sabes? Por si nos toca, sale a buscar a Terés. Ay, Dios mío, que el dolor es demasiado grande. Dios, pero si ella es una niña y es tan joven, ¿por qué ella? Y además me está como matando los nervios. Te esperes que si al menos tuviéramos una noticia de algo. Usted tiene razón, Adelía. Lo que nos queda es rezar. Suplicarle a la virgencita. Y a mi mamá y a mi papá. Que me la cuiden. No vayan a permitir que le pase nada, por favor. Proteame a Teresa. Espero que no me juzgue, padre. Lo que le acabo de decir es muy grave. No, Isabel. Yo no soy quien para buscarla. Pero sí le confieso que me ha dejado muy sorprendido. Tenía que decírselo para que entendiera, padre. Para que comprendiera la dimensión de todo lo que está pasando. Javier es el fruto de un gran amor. El amor se puede tornar en algo muy peligroso, Isabel. El amor entre ustedes los ha colocado en esta difícil situación. Perdón, Isabel, pero... ¿Cómo es que Camilo no lo sabe? ¿Por qué se lo ocultó? Me veo obligada a hacerlo pasar por hijo de Saúl para salvarle la vida, padre. De lo contrario, ¿quién sabe que lo hubiese hecho a Camilo o al niño? Y usted ya sabía que estaba esperando a ese hijo, Isabel. Isabel, usted es una mujer... ...ya ha sido una mujer admirable. Capaz de hacer un sacrificio tan terrible por Camilo y por Javier. Ni la sociedad, ni siquiera el mismo Dios, pueden condenarla. Pero tengo miedo, padre. Béjarano es un hombre terrible. Me puede... ...quitar al niño. Él es capaz de acabar conmigo, con Camilo, con mi familia. Se se entera de la verdad. Se se entera que Javier no es su hijo. Podría llegar a... Diosito, Diosito, por favor. Por favor, ayúdame a escapar. Ayúdame a que no me encuentren, por favor. Por favor. Chacha, ¿dónde está? Te asustó. Teresa se escapó. Teresa se escapó. Yo voy a andar muy lejos. No voy a poder alcanzarla. No es demasiado grande, Camilo. No podemos rendirnos, Alirio. No, no, no. Yo mamá me pienso rendirse detrás de Teresa. Tenemos que encontrar a Teresa sabe y salva. Sigue por allá que yo me voy por este lado. Tienes razón, Isabel. Es cuestión de horas para que Bejarano se entere de su relación con Camilo. Erika no se va a callar. Y ahora menos que nunca que está esperando un hijo de él. Lo sé, padre. Tengo miedo. No hayo qué hacer. Lo único que tengo claro es que debo conseguir a Camilo antes de que Erika hable con Bejarano. Insisto en que usted debe buscar la manera de alejarse por un tiempo de este pueblo. Es inútil, padre. Bejarano tiene ojos en todos lados. Está obsesionado conmigo. Dice que la única manera que tiene para dejarme en libertad será cuando él muera o muera yo. Algo se nos debe ocurrir, Isabel. Pero hay que protegerlos. Mi mamá dice que debería esconderme. Pero aquí en los Canellas, ¿en dónde, padre? Así como Bejarano tiene ojos en todos lados, también sus garras, mueven todos los siglos de este pueblo. Todos. Dios nunca falta, Isabel. Y seguro debe haber algún lugar para esconderse. Pero usted tiene que hablar cuanto antes con Camilo. Debe decirle que su esposa está enterada de lo de ustedes. Camilo debe saber que corren un gran peligro. ¿Qué vale más? ¿O la mi no? ¡Lirio! Mire, ¿por qué hay una cabaña casi abandonada? ¿Dónde? Por allá, del medio de esos árboles. La vi de lejos, pero tengo el palpito de que ahí sí puede estar Teresa, ¿ves? Mire, yo creo que deberíamos ir de una vez. Espérese un momento, Lirio. ¿Qué puede? Al llegar allá debemos actuar con mucho cuidado. Es posible que si esos bandoleros nos vieron, intenten hacerle daño a Teresa. Sí, tiene razón. Vamos con cuidado, pero vamos de una vez, pues. Bueno, bueno, ya me he alejado bastante. Creo que ya pasó el peligro. ¿Qué pasa, Kéter? No hay nadie. Mire, me parece que había gente, ¿y yo? Tal vez este era el lugar donde tenía a Teresa. Aquí hay rastos de sangre, Alirio. Eso de ser que nos vieron y se escaparon con ella. Mire, yo reconozco este lugar. Yo estuve acá hace tiempo levantando un cadáver. Recuerdo que el hijo de Atanasio escuchó unos disparos y se los comentó a su padre. ¿Qué, Alirio? El cadáver estaba acá. Yo lo levanté. ¿Por qué no pensé antes en este lugar? Porque él hizo caballos afuera y por eso entré. No sé eso. Aparece en este lugar donde tenían a Teresa. A lo mejor los muy desgraciados nos vieron llegar y se la llevaron. Pero si la sangre todavía está fresca. No deben estar lejos. Si no está lejos, vamos a buscarlo. Nos tenemos que encontrarlo. Bueno. Dios. Perdóname por lo que he hecho. Perdóname por hacerle creer a todos. Soy un instrumento de tu bondad divinita. Mis castigos. Esta penitencia que me impuse por mis terribles pecados me llevó a todo esto, Señor. Ante esta nueva prueba que me pusiste, me flaqué y decidí escapar, pero no puedo, Señor. Toda esta gente confía en mí. Necesita de mi ayuda. Madre misericordioso. Dame una luz para saber si debo seguir fingiendo. ¿Y usted de verdad cree que Dios puede estar de acuerdo con todo eso? Así se nos escapa la condena a Pollita Rivera. Y todo por su culpa. Por no prestar atención. Mire, todo fue demasiado rápido, Lizano. La pena fui por un poco de agua y cuando regresé ya se había soltado las amarras. Bueno, pues amárralas con más nudos si es necesario. No me importa si se rompe las manos tratando de soltarse. No fue ni tan malo que Teresita intentara marcharse. ¿Qué lo dice? Si hubiésemos estado aquí, el doctorcito Rivera y su gente nos hubiesen encontrado. Luego reconocé que usted tiene razón. ¿Y no le vio la cara a Teresa? Ya, Lizano. Por eso fue que la dormí. Para que no me reconociera. Hay que esconder a Pollita en otra parte. Pero primero, usted tiene que llevarle un mensaje a la familia Rivera. Con las indicaciones para el canje. Este asunto se está poniendo más complicado de lo que pensé. No, señor. Al contrario, Rafael. Las cosas se están poniendo mejor. Si sabemos movernos, nos vamos a ganar bastante plata. ¿A qué se refiere usted, Lizano? A un asunto que le voy a contar después. Algo que no va a ser muy rico. Pero primero tenemos que terminar con esta situación. Ay, Francisco. Me parece tan ingenuo de su parte que sigue empeñado en hacerse pasar por sacerdote. Evitando los placeres de la carne. Baja de la voz, Selena, por favor. Recuerde que estamos en la casa de Dios y alguien podría llegar. Se ve tan provocativo con ese disfraz. Como un oscuro objeto del deseo. Selena, por favor. Al menos respete este lugar. Me imagino que las muchachas de aquí deben venir con mucha frecuencia a confesarse. Teniendo un sacerdote tan joven, tan bello, tan desahogado. Basta, Selena, por favor. Si no sabe respetar un altar, entonces... Entonces márchese ahora mismo. ¿Cómo hace, Francisco? ¿Cómo hace para no desearlas? No les escucha sus pecados. Ay. Váyase, Selena, por favor. Déjeme en paz con mis pecados y con mi remordimiento. Con mi culpa. Y todo por usted. Porque una vez creí en usted una mala mujer. Una mujer que no ha olvidado las noches de pasión que vivimos. Fuera, Selena. Salga de esta sagrada casa. Me voy. Pero solo con una condición. Lo espero esta noche en mi oficina. Y no se niegue, Francisco. Recuerde que guardo muchos secretos de usted y de sus amigos. Misericordia, señor. Dame misericordia. Buena. Señora Bejarano. Bienvenida a su jefatura civil. ¿En qué podemos servirle? Quería saber sobre la desaparición de Teresa Rivera. Tengo entendido que hay un grupo de hombres en su búsqueda. Entre ellos está Camilo y Alirio, el hijo de Vera. Sí, sí, sí. Exactamente. Pero de la niña Rivera no se sabe nada todavía. Y el grupo de hombres, incluido el doctor, pues han vuelto. A mí no me gusta que le haya repetido la enfermedad. Pero claro, como usted no se cuida... Mire, Budelo, yo creo que esa no es ninguna enfermedad. ¿A qué se refiere? Porque son mi espíritu. No, no entiendo. Lo que pasa es que yo estaba en el cuarto de mamá. Escuché una risa y una voz y de repente se abrió la ventana y yo tenía un escalofrío. pero ya estoy bien. Ya, ya se me está pasando, o sea, así como que si te hubiese poseído. Mire, Saúl, yo creo que usted necesita un descanso. Yo creo que mamá, mamá que quiere decirme algo, hace un aviso. Permiso, Budelo. La señora Rivera quiere hablar con don Saúl. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien. Delante tanto espanto un ángel, eso es muy bueno. Disculpen si interrumpí algo, pero necesitaba verlo. Usted y yo tenemos una conversación inconclusa y creo que llegó el momento de terminarla. Estoy completamente a la hora de percuchar todo lo que usted quiere decir. ¿Qué vale más una mirada de tus ojos? ¿Qué vale más en el camino de la noche? ¿Qué vale más? Si mi razón desorientada fue esta canción desesperada. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más?